¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Este es el primer video que estoy realizando de esta manera. Vamos a hacer unas preguntas y intentar que la respuesta sea con tema de canciones. Probablemente este tipo de videos ya han visto anteriormente. Pero no sé, me animo a hacer esto y espero que les guste. Una de mis canciones favoritas, bueno es una porque tengo varias en realidad, es una de Asking Alisandri que es una de The American Average. Es una canción tan buena, desde la parte de los versos, estribillos, coro, el puente que tiene el descanso, si es que desea, la pueden escuchar, la pueden buscar en internet. Es una canción muy buena, que creo que es una de mis favoritas. Bien, mi canción menos preferida, ya que actualmente está que suena y suena y suena en radio, la cual no me llama mucho la atención que digamos, pero es Shakey de Day Yankee. No sé, no le veo el gusto a esa canción, y si la escucho es porque la ponen y si no sé que voy a hacer hoy, suena poner esa radio y para sonar motólicamente fial, lamentablemente. Bien, una de las canciones que recuerdo un evento de mi vida es Beat Bang de Boris Sandalitsulano. Es el himno del evento, uno de los eventos en los cuales marco mi vida, como la pregunta es Life in Color. Es una canción muy buena, muy poderosa. Recuerdo haber estado ese día en el evento y poner esa canción, la gente, la temática del evento es un momento guau. La canción que me dice Memories Down de Bruno Drysons es una buena canción, en la cual se describe los temas según la persona, en la cual se ve, como la canción dice, ahogada en problemas, y busca la manera en la cual poder salir de ello. La canción es una canción muy buena, el videoclip es bueno, incluso el videoclip vivo de esa canción es muy buena, cuando lo veis por primera vez se me apusa la piel de gallina, te recomendaría que veas el video, y bueno, escuche la canción y todo. Una de mis bandas favoritas es A Day To Remember, es una canción que usualmente también como que me alegra, es Downfall of a Soul, es una canción muy, pareciera particular, pero es, es muy chévere la canción. En los videos, en los videos de conciertos, cuando tocan esta canción, lo suelen poner con, tiran pelotas, esas de plástico, que son unas que llenas de aire, y las tiran al público, y las ponen hasta que juegan, y chévere. Una de las canciones en las cuales, posiblemente, nadie creerá que me gusta. Más que me gusta, es, me llama la atención. Pero, de acuerdo a las personas que me conocen, de acuerdo al género, que suelo escuchar, y a, y a, y a todo lo demás, bueno, simplemente voy a poner el audio, ya para que, sepan cual es. Mierda. Una canción que me gustaría escuchar en la radio, en esta ocasión de Crown the Empire, la canción Menas, es una buena canción que, es muy pegajosa, la primera vez que la escuché, fue como, no, tengo que tener ese, la escuché, y, la canción, la canción, la, el ritmo, la tengo en la cabeza, la melodía, la letra, es un buen tema, para como medida que la puedes escuchar tu vez. ¿Qué es la canción? La canción de mayor favorito es el Captain Blood, de Shawn Der All, del álbum, Complain for nothing. ¿J segundináis? Es un buen álbum, pero, la canción específica que, me gusta, es Captain Blood. ¿Qué es la canción de la canción? Una canción que escucha cuando estoy enojado viene a ser la de Attila, About a Flyer. No diré nada más al respecto, para los que saben ya sabrán el tipo de canción que es. De todas maneras es un tema muy como diciendo, me llega todo, soy yo. O sea, me definen una persona, creo, en el mismo caso. Una canción que escucho cuando estoy alegre es de Oliver Heldens, Stryker. El problema es que todos han escuchado ese tema, es un buen tema, es un tema que si estás alegre te pones alegre al 200%. Es un tema en el cual si te escuchas, quieres disfrutar de la vida. Una canción que quisiera reproducir en mi boda, bueno, ¿quién no hubiera escuchado a InSight? Sus letras al amor. Sería Me Amaraz al Amanecer. Un tema en el cual yo puedo describir cómo una persona pueda tener al amor su vida frente a sus ojos. Describiendo tal cual o describiendo lo que siente esa persona por la otra. Es un buen tema y si te has escuchado, voy a meter a hablar de lo que me requiera. ¿Qué canción me gustaría reproducir en mi funcional o que reproduzcan en mi funcional? Puede sería I killed a from queen. La canción sería Say goodbye. Es una canción, wow. Adiós todo. Pero es un buen tema. Deberías escuchar esa canción para que esté completa, para que veas, también sobre todo tengas la letra bien clara. Porque es un, wow, es un tema. Y si me gustaría que sea muy funcional, ¿por qué no? Una de las canciones que me hacen feliz es Be Yourself de Borgo. Es un tema muy, muy alegre, muy, que te dice disfruta de la vida, es una sola. Tienes que ser tú mismo. Haz lo que tengas que hacer para estar feliz, para que tengas esa experiencia. Que posiblemente las experiencias nadie se las quita. Así que sería un tema muy bueno y lo cual sí, hace feliz. Be Yourself. Y bueno, deberías escucharlo. Bien, en este punto sí, uno de los temas que me pone triste es de... Este canción me recuerda mucho a mi mamá. Es de Juan Gabriel, el amor eterno. No es que haya fallecido, sino es que yo no vivo con ella. Y se me pone triste porque no la tengo cerca. Y sé que mi mamá, como el de todo, va a ser su único amor. Su único amor, para mí mi mamá es todo y es mi amor eterno. Es mi primer amor eterno. Este es el último video que estoy realizando, espero que les haya gustado. Cualquier cosa lo pueden dejar en los comentarios o si no, recibirme en las redes sociales. Gracias. Hasta luego.